Hola, mi amor. Bueno, Simón dice, chicos, que todos tienen que tener ahora sí su cuaderno de medio natural. Eso, muy bien, Emanuel. Y vamos a hacer la carácter. Muy bien. Bueno. Y vamos a hacer la carácter. Sí, mi amor, vamos a trabajar ahorita la carácter. Solo estoy esperando que ingresen sus compañeritos. Voy a dejarlos ingresar acá. Bueno, miren, pues. Quiero que pongan atención. Ahorita vamos a ver un video, ¿sí? Sobre lo que va, con lo que ustedes van a realizar su carácter. Ustedes van a ver el video y van a, en base a eso, a lo que miren en el video, ustedes van a realizar su carácter. ¿Estamos? Bueno, en lo que están ingresando, porque ahí, bueno, sí, ingresaron todos. Solo falta, sí, falta alguien. Le vamos a dar un tiempo ahí. ¡Gracias! Bueno, pongan atención, vamos a, les voy a compartir ahorita el video. Mis, esta clase termina en las 9 y 45. Ajá. Voy, mi amor. Es que estoy buscando eso de habilitar el sonido original. Me avisan si lo escuchan, ¿no oyeron? Mis, ahorita todos estamos comiendo. Mis, ahorita todos estamos comiendo. Mis, si mismo se escuchan. Bueno, yo no escucho No sé si el nombre lo escucha ¿Lo escucha? No, no lo escuchamos para nada Solo miramos Donde se ve ahí ¿Nos escucha? No, para nada Para nada, para nada Para nada, cuando se miran las letras Sí, me miran las letras Pero ahí está, ¿sabéis qué es la materia? ¿No me sirve bien? Espérenme un ratito Ahí dice, pero ¿sabéis qué es la materia? ¿Qué es la materia? ¿Qué es la materia? Ya no usé la tablet Y en la tablet pues sí tiene Habilitar el sonido original No sé por qué esto no lo tiene Permítame un ratito Permítame un ratito ¿Qué es la materia? 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 ¿Qué es la humour? Oscar está silenciado no se te escucha está muy grande está muy grande está muy grande sí, mi amor bueno, ya vamos a terminar sí, hay tres mis Ani sí, es que estoy viendo aquí porque no aparece el estado original sí, aparece en tres Ani nosotros somos trece nosotros somos trece y yo salía Pablo y Nicole con el mismo dieciséis y yo salía 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 Gracias. Bueno, vamos a ver si se escucha aquí. Si no, no sé qué pasó. Gracias. 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 Es decir, que esta piedra tiene 0,7 litros de volumen. Fácil, ¿a que sí? Para medir el volumen de un elefante, necesitaríamos una piscina muy grande. La materia tiene unas características específicas. La dureza, la elasticidad, la temperatura o la densidad que nos permite diferenciar unas sustancias de otras. Esto quiere decir que cada materia tiene unas características propias. Por ejemplo, la leche es líquida y blanca. Son muy diferentes entre sí, aunque las dos están buenísimas. Bueno, ya sabéis que todas las cosas están hechas de materia y que ésta tiene propiedades generales como la masa y el volumen y propiedades específicas como el color, el sabor o la densidad, que son las que nos permiten diferenciar unas sustancias de otras. Y luego... ¡Mis! Podemos dibujar un vaso con agua. Y una roca. Bueno, lo he escuchado. No, eso iba a dibujar. ¿O no escucharon? ¿Lograron escuchar el video? Sí, mírame. Yo sí escuché. Muy bien. Espéjame. Muy bien. Va, miren pues. Entonces, en base a eso, a lo que vimos ahorita, vamos a ver o vamos a realizar nuestro... ¿Ven, vamos a dibujar un vaso con agua y una roca? Sí, puede ser, porque está indicando que todo lo que nosotros vemos, todo lo que nosotros tocamos, está hecho en base a materia, ¿sí? Entonces, es importante conocer que la materia tiene pues color, tiene dureza, tiene la actividad... Sí, como el agua, que no tiene sabor y no tiene color. Ajá, tiene forma, ¿verdad? Entonces, les voy a dejar con el último. El último y terminamos. ¿Estamos? La verdad es... El último video, Mis. Ah, sí. Mis, podemos hacer algo que sea sólido. Como cualquier cosa. Madera. Ajá. Manzanas o cosas así. Ajá. Esa, la madera, ¿no? Pues, hiciste los tres esto de la materia. Sólido líquido y gracioso. Genial. Mis, no se escucha. Mis, yo hice esta, ¿sí ven? Mis. Chicos, ¿escuchaban el video? No, mis, no. Mis. Yo sí, mis. Sí, yo no escuché nada. Yo no escuché nada. No, no, no. Sí, pues, a mí, que... Tiene atención. Silencio en todos sus micrófonos. Ahí está. El árbol está hecho de madera, las nubes están hechas de agua, todas las cosas están hechas de algo. Aérea, parecido a madera, ¿cierto? En otras palabras, ¿cuál es la madera de cada una de las cosas? Porque la palabra materia viene de madera. Entonces, del tronco está hecho, ya dijimos, el tronco está hecho de madera. O sea, la materia del tronco es la madera. Pero las nubes están hechas de agua. La materia de las nubes es el agua. Entonces, todas las cosas que vemos, podríamos decir que están hechas de algo. Pero hay algunas cosas que, aunque las vemos, no son materia. Por ejemplo, los colores. Los colores no son materia. Los colores son solamente un efecto visual. Las luces rebotan de cierta manera y entonces producen distintos colores. No son materia, son colores. Entonces, hay que saber distinguir entre lo que es materia y lo que no es materia. Eso es lo que vamos a hacer con varios ejemplos. Vamos a empezar entonces. Imaginemos a una persona que está triste y vemos que de uno de sus ojos se está cayendo una lágrima. Esa lágrima es materia. Es un líquido. La tristeza que siente esa persona no es materia. Es algo que él siente, pero lo podemos ver porque está triste su cara, porque está saliéndole una lágrima. Podemos tocar la lágrima. Podemos tocar a la persona, darle un abrazo para que se sienta mejor, pero no podemos tocar su tristeza. Porque la tristeza es un sentido que recibe en su interior, pero no lo podemos tocar, así como tocar la lágrima. Veamos otro ejemplo. Sabía que pasaba mucho. Le quería mostrar más o menos mi carátula. Ya, mi amor. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí, porque si no, no lo hagan. ¿Puedo dibujar de una niña con un bravo? Yo ya hice la carátula. Ya hicieron su carátula, ¿ves? Me hizo mucho tiempo que fui al baño. Muy bien. Y si a mí no me dio tiempo que fui al baño. Ah, vaya. Está bueno, mi amor. No hay problema, no hay problema. Aquí están viendo que sí, algunos, pues, lograron realizar su carátula. No la he hecho. Entonces, no, bueno. Mis amores, lindas. Entonces, en la clase de medio natural, vamos a ver el tema de la materia, ¿sí? Los estados de la materia, qué es la materia, dónde podemos encontrar la materia, ¿verdad? Entonces, ese va a ser el tema de nuestras clases ahora. ¿Alguien tiene alguna duda o un comentario que hacer? ¿Lo escuchamos ahora? ¿O todo está bien? Cris, yo, todas las carátulas que vamos a hacer nosotros, tienen que ser conforme a lo que vimos. La tercera unidad. Exacto. No. Cuarta unidad. Ajá. Van a ser en base a nuestra cuarta unidad. Las carátulas que vamos a realizar van a ser en base a la cuarta unidad. Encontré mi cuaderno, así que no puedo ver la carátula. Vaya, mi amor. Cuando lo tengas a la mano, entonces me haces el favor de realizar tu carátula. ¿Estamos? ¿Alguien más tiene alguna duda? No, mi amor. Vale. Quiero recordarles, mis amores, que el día de mañana es nuestra realización de nuestra maceta ecológica. ¿Estamos? Entonces, mañana, por favor, mantener a la mano sus materiales para que todos podamos trabajar. Y no sé si les escribí ahí que tenían que tener una tijera. ¿Estamos? ¿Está bien, mi? Ajá. Y si está ahí su papito a la mano, qué mejor, porque nos va a poder ayudar en lo que vamos a realizar. Ahora, los que no lo tengan, tranquilos. Solo vean y después cuando ya lleguen sus papás, pues pueden realizarlo, ¿verdad? Porque si vamos a cortar la botella, entonces vamos a necesitar la ayuda de alguien, ¿oyeron? Entonces, los quiero mucho, que el Señor los bendiga. Para mí es un gusto verlos siempre. Es una pregunta. A la carátula, ¿de qué hacerle foto? Sí, las carátulas este bimestre van a valer puntos, ¿sí? Van a valer cinco puntos. Entonces, sí, por favor, me envían la carátula porque sí va a obtener puntos. ¿Estamos? ¿Está bien, mis? Gracias, mi amor. Los quiero mucho, mucho, chicos. Que el Señor los bendiga, que bendiga a sus familias, que los cuide donde quiten. Adiós, mis. Adiós, las quiero. Adiós. Adiós, los quiero mucho. Adiós, mis. Adiós. Adiós, mis. Adiós, 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 adiós. Adiós, adiós.